Iniciamos. Ya finalizó la reparación de una tubería de agua potable en el pasaje Las Pavas de la colonia Altavista, en la zona de Ilopango. Anteriormente, habitantes de la zona denunciaron que la obra había quedado inconclusa y generaba problemas porque no contaban con el servicio del vitalíquido en las viviendas y porque se había bloqueado el paso sobre la arteria principal. En otros hechos, continúan los esfuerzos para eliminar los criaderos del zancudo transmisor del dengue. Esta mañana, la Alcaldía Municipal de Ciudad Arce, en conjunto a la Unidad de Salud, ejecutaron una campaña de fumigación y concientización para que la población mantenga sin larvas las pilas y demás recipientes. Ropa, frazadas térmicas y productos de uso personal fueron parte de las donaciones que recibieron 126 familias de la Comunidad Virgen de Guadalupe, en Santa Tecla. El acto de solidaridad lo realizó el Comité de Damas Voluntarias de Cruz Roja Salvadoreña, quienes se comprometieron a realizar más acciones en beneficio de la población. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.